Un gusto, Miguel, de visitarlo una vez más aquí en Buen Retiro y ante la proximidad del remate del próximo sábado 1 de julio y con una torada que está en muy buen estado, ¿no? Sí, buenos días. La verdad que estamos muy contentos con cómo llegamos este año con la torada. Los animales que tenemos me parece que son superiores, tanto en fenotipo como en datos. Este año hay una torada muy pareja, en lo que nosotros hacemos hincapié, facilidad de parto, desarrollo y toros adaptados, ¿no? Bueno, como de costumbre, con un plan sanitario importante en la cabaña, Miguel, pero este año también han tenido que trabajar sobre la paratuberculosis, ¿no? Que es lo que se está requiriendo. Sí, nosotros es un tema que nunca habíamos tenido problema, pero decidimos incorporarlo como un análisis más para que la persona que compre sepa que se lleva un animal completamente sano. Nosotros, como todas las cabañas, somos libres de brucelosis y tuberculosis. Además, entregamos los toros con raspaje negativo. Y este año, además, estamos haciendo el sangrado para paratuberculosis y todos los animales que van al remate son negativos. Nos parece buenísimo de que se pida desde la sociedad rural y es una garantía más que uno le puede dar al productor y para que él sepa y esté tranquilo que lo que lleva es un animal completamente sano. Miguel, vos sos, además de administrador del establecimiento, sos colega de Martín, sos cabañero también, pero conocés desde hace mucho tiempo el trabajo que Martín viene realizando. Si tuvieras que destacar qué ha logrado en todo este tiempo, en este trabajo minucioso, ¿qué dirías? Bueno, la verdad que son años, son décadas, diría yo, de trabajo, de animales adaptados al medio, animales que nacen con facilidad, que realmente se desarrollan después. Nosotros tenemos la prueba en un feedlot propio acá, así que sabemos exactamente lo que los animales dan, la calidad de la carne, digamos, hay un trabajo también de muchos años de elegir por marbling, por musculatura, o sea que lo que se está llevando es un animal que va a andar perfectamente bien en las condiciones pastoriles y que después en el momento de entrar al feedlot o de un engorde a campo va a responder de la mejor manera. Con datos muy precisos en los catálogos, por cierto, es destacable ver cómo los clientes por ahí compran por datos más que por fenotipo. Sí, sí, por supuesto. Uno cuando entra el trío al corral, normalmente los datos son parejos, pero a veces cuando hay un toro que se destaca en datos, es increíble, uno ya sabe cuál es el toro que la gente va a elegir. Es cierto. Y el otro tema es cómo han ido evolucionando los catálogos, ¿no? Yo el otro día miraba catálogos viejos y la verdad que la uniformidad de datos que hay hoy y cómo ha ido mejorando la genética a lo largo de los años es para destacar. ¿Cuántos animales van a salir a la venta? Bueno, el sábado primero vamos a tener 90 toros, 40 vaquillonas y 80 vacas. Además vamos a tener algunos vientres de cabañas invitadas. Miguel, ¿más negro que colorado la torada? Sí, este año van 63 negros y 27 colorados. Igual hemos crecido en Colorado y me parece que hay unos colorados muy buenos para destacar, así que el que esté buscando colorado, este va a ser un buen año. ¿Condiciones de venta? Bueno, nosotros vamos a tener como todos los años 60 días libres y después hay una posibilidad de 90 días más con un interés. También tenemos tarjetas rurales, con Procampo ya tenemos cerrados 180 días libres y con Galicia Rural estamos viendo, va a haber 180 días y estamos tratando de que sean libres también. ¿Cuál es la empresa que vende? Bueno, la empresa que nos acompaña desde hace varios años ya es Melicurá y en Chascomún tenemos a Maggi que nos da una mano también hace muchísimos años. Así que los informes de los productores de la zona los pueden requerir en Maggi y Maggi. Sí, sí, por supuesto, pueden ir, charlar y les van a contar, les van a contar las experiencias. Sí, bueno, en realidad estamos viendo los animales espectaculares y los vientres con qué aparición, Miguel. Bueno, las 80 vacas son con aparición de ahora, de invierno, digamos, del 15 de agosto a los primeros días de octubre y las vaquillonas van a ir con una aparición de fin de año. Sábado 1 de julio, Sociedad Rural de Chascomús es la cita de uno de los primeros remates de la zona, así que siempre ustedes despiertan muchas expectativas con lo que va a ocurrir con los precios de los reproductores cada año. Sí, sí, los esperamos a todos. Es un remate tempranito, pero me parece que ya hace muchos años que se hace. Así que, bueno, los esperamos y veremos cómo arranca la temporada. Bueno, con el éxito al que nos tiene acostumbrados siempre Martín con sus productos, allá nos veremos si Dios quiere. Bueno, muchas gracias, los esperamos. Y les recuerdo que los catálogos de este remate anual de Cabaña Buen Retiro se encuentran disponibles en www.buenretirovergara.com.ar Al ras del agua volando, pasan patos desfilando, cuando el chajato cadiana que al ver abrir las ventanas del ranchito de un hornero le prestan un zonajero pa' los pichones, las ranas.